Voy a actualizar mi sistema Linux Mint desde la versión 20.3 a la versión Linux Mint 21, de nombre clave Vanessa. La instalación la tengo en el portátil Hewlett Packard de referencia ProBook 430G3. Adicional, también voy a restaurar el sistema, es decir, voy a devolverme desde la versión 21 de nuevo a la versión Linux Mint 20.3. Y este último paso lo voy a hacer en una versión en vivo o live de Linux Mint. Para empezar tengo Linux Mint 20.3 con un kernel 5.4, el escritorio es Cinnamon y voy a seguir el procedimiento oficial que está en el blog de Linux Mint. El primer paso es tener el sistema actualizado, es decir, actualizado o todos los paquetes actualizados a Linux Mint 20.3. Y esto se hace dando el comando apt-update. En caso de ser necesario se daría un sudo apt-upgrade y un reinicio del sistema. Luego se instala la aplicación mint-upgrade. Dando apt-install mint-upgrade. Y luego, por supuesto, tengo que ejecutarla. Y esto lo hago con sudo mint-upgrade. Y tengo que seguir o debo seguir las instrucciones de la aplicación. Actualizar a Linux Mint 21 Vanessa. Este programa le dará algunas preguntas y actualizará el sistema operativo. Así que damos clic en Vamos Allá. Los pasos de la actualización los nombra como fases. La fase 1 es la preparación o verificación del sistema. Observen que seguimos apuntando a Ubuntu Focal Fosa. Linux Mint 20.3 está basado en Ubuntu 20.4 con nombre clave Focal Fosa. Y vamos a actualizar a Linux Mint 21, que está basado en Ubuntu 22.04 y que tiene el nombre clave Jammy Jellyfish. Aquí, por ejemplo, dice que se debe eliminar este paquete, IPP USB XD. Y para eliminarlo, damos clic en Corregir. Luego debemos tomar una instantánea de nuestro sistema, que es lo que nos va a permitir devolvernos en caso de que algo salga mal. Así que aquí doy clic en Corregir y esto me va a abrir Time Shift. Este es el asistente de configuración de Time Shift. Tengo el sistema de archivos EXT4. Así que aquí solamente puedo seleccionar el tipo de instantánea R-Sync. Se van a copiar prácticamente todos los archivos del sistema. Y aquí está calculando el espacio disponible. En este caso dice que la instantánea necesita al menos 11.1 GB de espacio en disco. Así que voy a seleccionar la partición número 15, que tiene más de 50 GB libres. Hay que tener en cuenta que se van a copiar archivos de configuración de un sistema Linux. Y se requiere conservar cosas como los permisos, es decir, RWX, y los grupos. Esto significa que no se puede guardar esta instantánea en un sistema de archivos NIFAT o tampoco en un sistema de archivos NTFS. La partición número 15 tiene el sistema de archivos EXT4, así que aquí no hay problema. Este punto del asistente es por si queremos configurar Time Shift para que realice instantáneas en forma periódica. Aquí voy a desactivar todo. Solamente se necesita una instantánea que es la que voy a tomar en forma manual en el siguiente paso o en el último paso. Este punto es importante pues si la dejamos marcado, por ejemplo diario o peor, cada hora, se nos llenaría rápidamente el disco duro con los archivos de las instantáneas. En este paso se están excluyendo los archivos personales o los directorios personales. Está marcada la primera opción por defecto, es decir, excluir todos los archivos. Se podría tal vez dar la opción de incluir solamente los archivos ocultos, es decir, los archivos punto, que generalmente son los archivos de configuración de cada usuario. Por ejemplo, el punto config, o la carpeta punto config de cada usuario o el archivo punto bash rc. O si quisiéramos, podríamos marcar la última opción que dice incluir todo, aunque esto obviamente va a tomar mucho tiempo y va a ocupar mucho espacio en el disco duro. Para este ejemplo voy a excluir todas las carpetas personales. Ok, ya terminó el asistente de configuración y ahora sí tengo que crear la instantánea. Entonces, doy clic en crear. Observen que la partición SDA15, que es la que seleccioné para guardar las instantáneas, dice que tiene 55.8 gigas de espacio libre. Ya se creó la instantánea y ahora la partición SDA15 queda con 43.9 gigas de espacio libre. Es decir, la instantánea ocupa un total de 11.9 gigas. Este paso se realizó en unos 10 minutos. Ahora cierro Time Shift y continúa la verificación o la fase 1 de la actualización que se hace con Mint Upgrade. Dice que va a desactivar un repositorio. Es el repositorio del editor Atom. En todos los pasos o en casi todos los pasos debemos dar corregir. Ahora dice que se debe actualizar el paquete Secure Boot. Secure Boot raya DB. Se van a borrar estos 5 paquetes o 5 aplicaciones. Tomo nota y los reinstalaría una vez que esté en Linux Mint 21. Por eso, en el paso de crear la instantánea, es mejor tomar la instantánea conservando los archivos ocultos. Y esto guardaría la configuración de estos 5 archivos o guardaría la configuración que se haya hecho de estas aplicaciones, que me podría servir, aunque en este caso yo no lo hice. Ok, ahora sigue la fase 2, que dice simulación y descarga. Aquí ya se están cambiando los repositorios y ya no apuntamos a Ubuntu Focal Fosa, sino que apuntamos a Ubuntu Yami Jellyfish. El resumen de los cambios que se van a hacer, es decir, que se van a actualizar 2,157 paquetes y se van a eliminar 14 paquetes. Y luego se descargan los paquetes que se necesitan para la actualización. Es decir, debemos tener espacio en disco disponible tanto para la instantánea, que se hace con Time Shift o que ya hicimos con Time Shift, como para los paquetes que se necesitan para la actualización como tal. Sigue la fase 3, que es la actualización de mi sistema. Seguimos actualizando paquetes y dando Corregir cada vez que lo pida. Ahora se van a eliminar todos los paquetes huérfanos, es decir, los paquetes que ya no se necesitan. Por ejemplo, se va a eliminar el Kernel 5.4. Ok. 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 ok, y a las 16 y 19 horas dice que la actualización ha sido exitosa la actualización empezó a las 15 horas así que tomó una hora con 19 minutos como último paso de la actualización debemos borrar el paquete Min Upgrades y esto lo hacemos dando apt-remove-min-upgrade y aquí damos un reinicio también lo hacemos por comando con sudo-reboot este primer reinicio demora mucho más de lo normal aquí se demoró unos dos o casi tres minutos don't panic como decía el blog de Linux Mint ok, y aquí tenemos ya Linux Mint 21 que tiene un kernel 5.15 seguimos con el escritorio Cinnamon y tenemos un consumo inicial de memoria RAM de 822 megas o 712 megas como dice el comando free-h en el próximo video mostraré cómo hacer una restauración del sistema es decir, cómo devolvernos a nuestra versión anterior de Linux Mint 20.3 por si algo salió mal en la actualización y esto lo haré utilizando la copia de respaldo o la instantánea que se hizo con Time Shift y desde una versión en vivo de Linux Mint y esto lo haré utilizando y esto lo haré utilizando la copia de Linux Mint